Hola. En este vídeo vamos a ver otro de los casos que pueden darse en la combinatoria. En anteriores vídeos habíamos visto cuando sí importaba el orden, variaciones, como sin repetición y sus fórmulas, permutaciones y sus fórmulas. Ahora casos en los que el orden no importa. Por ejemplo, que a dos de mis alumnos los escojo para que hagan una determinada tarea. El orden no importa que nombre a uno o otro antes, los dos tienen que hacer la tarea. A ese tipo de agrupaciones las llamaremos combinaciones. Y las combinaciones de m elementos tomados de n en n se calcularán con la siguiente expresión. Factorial de m partido de factorial de n, m es el número que dispongo, n el número de elementos en cada grupo y multiplicado en el denominador por el factorial de m menos n. Resolvemos un ejemplo. Tengo diez alumnos en clase y quiero escoger a dos. Sería combinaciones de diez elementos tomados de dos en dos, es decir, factorial de m, que es diez, factorial de n, que es dos, y factorial de diez menos dos, es decir, factorial de ocho. Cuando hago el factorial de diez, para ahorrarme escribir cosas, factorial de diez es diez, por nueve, por ocho, por siete, por seis, es decir, por factorial de ocho. Como este factorial de ocho lo tengo también en el denominador, dentro de un momento lo podré simplificar. Y me faltaba poner factorial de dos, que es dos por uno. Con lo que efectivamente llego aquí, puedo simplificar factorial de ocho, el dos, lo puedo simplificar con el cinco, y la respuesta final, a cuántas elecciones distintas puedo hacer por esa tarea, sería nueve por cinco, cuarenta y cinco elecciones distintas podría hacer si tengo que escoger a dos alumnos de entre mis diez alumnos de la clase. Insisto, son combinaciones, porque el orden no importa. En sucesivos vídeos iremos viendo más ejemplos de los distintos casos. Y eso es todo.